El destituido expresidente de Perú, Pedro Castillo, permanecerá detenido hasta junio de 2024 para ser investigado por su intento de golpe de Estado. El juez declaró fundado un pedido de la Fiscalía que considera que existe peligro de fuga de Castillo, quien trató de asilarse en la Embajada de México en Lima tras el frustrado autogolpe del 7 de diciembre. El exmandatario es acusado de los delitos de rebelión y conspiración por tratar de dar un golpe de Estado, cerrar el Parlamento, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. Mientras tanto, las movilizaciones populares se mantienen y ya suman 10 muertos. El estado de emergencia faculta a las Fuerzas Armadas para que participen de la seguridad interna. La Defensoría del Pueblo exigió a los uniformados el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros.